Una noche especial para siempre lunes, una noche de euforia, de alegría, de entusiasmo, de cariño, tanto tiempo acumulado. Una noche para el reencuentro con Luis Miguel. Ahora te puedes marchar, es el título de la canción, pero tú te quedas. Porque la parte informal de nuestro programa, por algo el estelar diferente, consiste en improvisar y conversar un poco, ver lo que ha sucedido en tu vida, etc. Vamos a pedir un par de taburetes. Mientras tanto, no has saludado todavía esta noche. Jaime Luis Miguel. ¿Cómo estás? ¿Bien? Qué bueno. Vamos a cumplir primero un compromiso con todo un país. Luis, quédense sentaditas, calladitas, porque quiero dejar testimonio de que todas las cartas que hemos recibido, todas las solicitudes que ustedes nos han enviado de diferentes partes del país, anoche fueron entregadas a Luis Miguel. Y en esas cartas, yo no sé lo que ustedes contaban, pero por lo menos me prometiste leer las cartas. ¿Leíste las cartas anoche? Claro que leí las cartas, quiero antes que nada, quiero antes que nada decirles que estoy muy feliz de que haya tanta gente linda aquí, tantas mujeres bellas. Y leí cartas, leí cartas, y había una muy original, una que me invitaba a cenar a su casa. ¿Me parece? Y me pareció excelente la invitación, desgraciadamente me voy mañana a México. ¿Para la próxima? Pero para la próxima seguramente irá a su casa a cenar. ¿Y algún regalo especial te entregaron la fans o no? Yo creo que uno de los regalos más originales que he recibido en mi vida, fue uno y lo recibí aquí, aquí en Chile. Y fueron unos chones, ¿sabes lo que son unos chones? Unos slips, unos canzoncillos. Calma muchachas, calma. Bueno, al parecer no te quedaba muy cómodo porque te veía haciendo unos gestos así. Vamos a comenzar por historia. El origen de la música y México nos ha aportado muchas cosas. Por favor, yo les pido el silencio para que podamos entrar en este diálogo que es también musical y un tanto improvisado, definitivamente. México ha producido grandes canciones y grandes creadores, grandes intérpretes. ¿A quién admiras o qué canciones a lo mejor escuchaste desde más pequeño? Mira, México afortunadamente de grandes valores. Yo creo que los que puedo destacar, por ejemplo, José Alfredo Jiménez, Hugo Sánchez, don Armando Manzanero, que a propósito de hace poco estuvimos en un programa juntos y cantamos varias canciones de él. Vamos a cambiar micrófono. Estábamos hablando... Que todo lo que dije no funcionó esto. ¿Sí se escuchó lo que dije o aquí estoy hablando gratis? Ok. Cambiamos todo. Estábamos hablando de grandes compositores y de grandes... Y estaba mencionando yo a José Alfredo Jiménez, a Cuco Sánchez y a don Armando Manzanero que hace poco estuvimos en México haciendo un programa de televisión. Y fue una emoción muy grande para mí cantar alguno de sus temas, ¿no? O sea, ¿tú cantaste canciones de Armando? Sí, canté canciones de Armando. ¿Como cuál? Por ejemplo, una de las más bellas es Atar de Villover. Luego también Contigo Aprendí. Luego también... Mía. Varias canciones. Podemos hacer improvisadamente un pedacito. Sí. No. No. Todos cantamos. Contigo Aprendí. Que existen bellas y mejores. Emociones. Contigo Aprendí. A conocer un mundo bello. Lleno de ilusiones. Aprendí. Que la semana tiene más de siete días. A hacer mayores mis contadas alegrías. Las cosas bellas y las cosas bellas de contigo recibí. A ver la luz del otro lado de la luna. A ver la luz del otro lado de la luna. A ver la luz del otro lado de la luna. Que puede un beso ser más dulce y más profundo. Que puedo irme mañana mismo de este mundo. A ver la luz del otro lado de la luna. Las cosas bellas que contigo. A ver la luz del otro lado de la luna. Las viví. Miguel, esta noche, a través de nuestras pantallas, siempre... Gracias por ver el video. 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 No, no. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, amigas, yo me interjue muchísimo mirando el rostro de cada una de ustedes. Creo que las cámaras han registrado también la expresión, la alegría, el entusiasmo, la admiración y el cariño. Yo anoche te hice una pregunta y dijiste que hoy la ibas a contestar. Sabiendo que hay gente que ha venido desde Punta Arenas, hasta Rica, a través de un sorteo que hicimos en revista Bea y revista TV Grama, mucho público nos escribió y hay gente que se ha movilizado muchos kilómetros para estar esta noche en este estudio espectáculo y lamentablemente no pudimos invitar a todos o todos los que nos pidieron entrada. Pero la pregunta de anoche es, si estás contento y si vas a volver pronto. Bueno, yo realmente quiero que sepan que estoy más que contento porque yo jamás me imaginé que se iban a acordar de mí. Y se han acordado de mí después de tres o cuatro años que no estaba por acá. Y de que voy a volver eso es seguro y no nada más a Santiago sino a muchas otras ciudades de Chile. Palabra de honor, palabra de honor. Palabra de honor. Señoras y señores, amigas, Juventud de Chile, canta Luis Miguel Palabra de Honor. Palabra de honor. Palabra de honor. Palabra de honor. Te amo te amo te amo te amo y te amo que le digo Te amo te amo ya lo mas te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Esos sábados eternos Con tu cara en mi cuaderno y yo Viendo llover por la mañana Otra mañana sin mañana Tu sonrisa en transparente Te voy a olvidar Palabra de amor Te voy a olvidar No puedo más Te tengo que olvidar 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 Te voy a olvidar Te tengo que 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 olvidar